...como cada 15 de agosto Madrid se engalana... ...para homenajear a su patrona la Virgen de la Paloma... ...no puede faltar el mantón de manila, los claveles, el pañuelo... ...principalmente la parpusa que es la prenda de cabeza... ...el peluco que es el reloj... ...en fin, hay muchas cosas que son imprescindibles... ...el traje es... ...o es el traje completo o no es nada... ...una cita obligada para todos los madrileños... ...de toda la vida son 74 años... ...toda la vida, y fíjate tú... ...la edad que tengo yo de chiquitilla que venía, pues fíjate... ...toy aquí desde que... ...tengo uso de razón... ...he venido a ver a la Virgen de la Paloma, desde luego... ...y viva la Virgen de la Paloma... ...con la habitual ofrenda floral... ...el tradicional descenso del cuadro de la Virgen... ...y las respectivas peticiones de la clase política... ...mientras que la alcaldesa ha pelado a la humanidad... ...un deseo enorme de que el mundo... ...esté cada vez más regido por un principio de humanidad... ...por un principio de empatía... ...que haga imposible los actos de violencia... ...que todos los días contemplamos, ¿no?... ...yo creo que eso es lo más bonito. ...Cifuentes ha vuelto a insistir en el empleo. Trabajo, trabajo para todos los madrileños... ...pero bueno, está bien venir aquí a pedir a la Virgen... ...pero sobre todo hay que trabajar... ...desde la Comunidad de Madrid... ...para conseguir efectivamente que... ...que Madrid se siga creando empleo. Y la concejala de Ciudadanos, Begoña Villacís... ...se ha acordado de aquellos que han tenido que emigrar. Madrid es una ciudad que ha ido perdiendo... ...a muchos vecinos, sobre todo a muchos jóvenes... ...por falta de oportunidades... ...y a nosotros nos gustaría que a partir de este mandato... ...fuese el mandato de la vuelta a casa. Con unas calles llenas de guirnaldas... ...y al compás del Chotis... ...la imagen saldrá esta tarde en procesión... ...por el barrio Castizo de Madrid.